El Chernobyl Amazónico El Chernobyl Amazónico Estuvimos en Quito Y estuvimos en la zona de la catástrofe Y vamos a mostrarte qué pasó en Ecuador A ver, no es necesariamente lo que va a pasar en Vaca Muerta Pero estaría bueno conocer el antecedente Y estar atentos Primera parte del viaje Ahí lo tenés Lo que estás viendo es parte de lo que pudimos registrar estos días en nuestro paso por Ecuador Está considerado en el mundo, en América Como el derrame más impresionante La contaminación más impresionante Después de la tragedia del buque Exxon Valdez Estamos hablando de miles, de millones de barriles De contaminantes que fueron descargados a los ríos amazónicos Y que las consecuencias están ahí Hay más de 80 mil resultados físico-químicos De análisis de suelos, aguas o sedimentos Que prueben que Chevron Dañó la Amazonía Destruyó la Amazonía Dejaron ríos contaminados Pantanos inutilizados Zonas deforestadas Y una situación de salud y de empobrecimiento De la cual los pobladores de la zona no pueden salir hasta 20 años después Mi madre, ella decía Ella tenía el decir Aquí murió mi esposo Aquí me dejó y por mis hijos Aquí estoy para vivir Lago Agrio está en la entrada de la provincia de Sucumbios Al noroeste de Ecuador El área de impacto de la concesión petrolera De la explotación petrolera Abarcó 2 millones de hectáreas 2 millones de hectáreas Y la zona de concesión directa Adjudicada a Texaco, Chevron Fue de 400 mil hectáreas De hecho me contaban que hubo dos pueblos indígenas que desaparecieron por completo Se habla de los tetetes Que ese pueblo desapareció Quedaron como fantasmas Sobre ese lugar se produjo un impacto social y ambiental Que fue calificado como el Chernobyl amazónico Ellos decían que el petróleo era bueno Que eso cura Se soba el petróleo en la pierna Si tienes reumatismo eso lo cura Nos hacían creer y nosotros creíamos ingenuamente Porque no sabíamos las consecuencias fatales Que después a partir de 6, 7 años empezamos a tener Las empresas petroleras pretendieron argumentar Que lo que aquí ocurrió eran problemas propios de la pobreza De un país del tercer mundo como el Ecuador Sin embargo han habido suficientes investigaciones Suficientes pruebas, suficientes testimonios Para demostrar como nuestros pobladores en la Amazonía nunca fueron pobres El Ecuador es el país más rico en términos de biodiversidad Pero claro cuando esa biodiversidad es destruida Y esas fuentes de subsistencia como es la cacería, la pesca Cuando los ríos son contaminados Y cuando la salud es estresada al máximo Entonces efectivamente hay un problema de empobrecimiento máximo Que para nosotros la imagen de Chernobyl La imagen de la devastación es la más clara Y es un poquito complicado vivir en ese lugar Porque casi todos los niños salen con deformaciones Por eso tenemos acá, mira, los niñitos salen sin dedos No pueden hablar Ve las personas, este es del pueblo donde yo vivo A unos dos kilómetros vive esta señora Pero mira tuvieron que amputarle la pierna Y es difícil Este joven también es de San Carlos Saliendo a un kilómetro más acá arriba En el sector La Parque También que ya falleció también con cáncer Cuando nosotros bañábamos Los niños como venían por la tarde Y hacía granos en el cuerpo Todo el cuerpo se hacía granos Cuando bañábamos en el agua Y miren las heridas Como el hallar a las heridas Es que verdaderamente de una heridita Hay que cuidarse allá La explotación del Texaco, Chevron Después asociada a la empresa petrolera ecuatoriana Del estado Duró casi tres décadas En ese tiempo sacaron 1.500 millones de barriles de crudo Para eso habían usado una tecnología Que no cumplía con los estándares Con los que sí se cumplía en Estados Unidos Ecuador usaba tecnología clase B Texaco siguió utilizando tecnologías viejas Y descargando los efluentes Y las aguas de formación A los ríos Y al ambiente Una cosa es descargar aguas de formación En un desierto Pero otra cosa es descargar aguas de formación Altamente contaminantes A los ríos amazónicos Y a la cuenca amazónica ecuatoriana Una de las más ricas en biodiversidad del mundo ¿Hace cuánto que usted vive Acá en esta parte del Amazon? Esta parte es hace unos 45 años Y tengo 66 Que me casé aquí y aquí vivo Y cuando yo era joven No había carretero No había nadie Solamente la gente vivía de la cacería Entonces vivimos todos bien Y con el tiempo ya Como le digo En el 73 Ya empezó a llegar la compañía Haciendo carreteros Llegó el petróleo ahí Ya vino explotación Ahí petróleo Se contaminó O sea que se Se regó un pozo de petróleo O sea que se reventó un tubo Pero eso Desde arriba De la hormiga Bajaba todo esto Hasta la comunidad Una capa de 10 centímetros De la capa Sobrebajada Hasta la laguna Esto Era puro pescado Pero llegó el petróleo Hermano Se fue todo Ahora no hay nada No se ve nada Es como coger un caldero De agua Y ponerlo Y no hay pescado Entonces así Estreñamos nosotros Que no hay nada Por la contaminación Del petróleo crudo Que hizo la compañía Se dice también Que mucha gente A raíz de todas estas cuestiones Tuvo enfermedades A la de cáncer Y demás Claro Una cuñada mía Se murió en esa forma ¿Y que había tomado agua? Agua Agua tomamos Entonces nosotros Cogíamos esto Y también tomaban El petróleo Que estaba arreglado Nosotros lo recogíamos así Restirábamos el petróleo Cogíamos el agua Para tomar la chicha Tenía que sacar el petróleo Para poderlo Sí, sí Retirábamos así Y ahí las enfermedades Todo contaminadas Sí, todo contaminadas Y eso A uno le escogía dolor De cabeza, mareo Entonces había mucha enfermedad En 2001 Texaco Fue comprada por Chevron Y sobre esta compañía Recalló una monumental sanción De 19 mil millones de dólares Por el daño provocado en la zona Desde entonces La petrolera Empezó una gigantesca campaña Para intentar desligarse De las acusaciones Tiene actualmente Trabajando en el caso Dos mil abogados En todo el mundo En contra nuestro Hay una maquinaria gigantesca De Chevron En todo este caso ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de lograr Que haya impunidad Y que no haya justicia O negar justicia A las víctimas de este caso Lo que estás viendo Es el edificio de la Flaxo La Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales Acá en Quito Vamos a hablar en un segundo Con Alberto Acosta Alberto Acosta Fue secretario de Energía De Correa Y también presidente De la Asamblea Constituyente Finalmente se fue del gobierno Por manifestarse En contra del clientelismo Y del autoritarismo Del actual gobierno de Ecuador Vos sabés que Acosta Fue la primer persona Con la que Correa Conoció el Toxitur Esta zona Que vas a ver después En el medio de la selva Que serían los restos De contaminación Que dejó Chevron Acosta es una de las personas Más críticas Respecto a la responsabilidad De Chevron En este asunto De la contaminación En Ecuador Uno de los más polémicos Y fatales Del continente Obviamente Cuando uno habla Con la gente De Chevron Hecho lo que dicen Es que en realidad El periodo En el que estuvieron explotando Fue mínimo Y que en verdad La contaminación Se produjo más que nada Durante el momento En el que intervino La petrolera estatal Bueno La compañía Texaco Está en el Ecuador Desde el año Desde los años 60 Aquí está El esfuerzo De las compañías Texaco y Gull Cuando después De Vital y Calabor Para descubrir El petróleo En nuestro oriente Han construido El polioducto Transecuatoriano Lago Agrio Esmeraldas Propendiendo Al desarrollo Socioeconómico Del Ecuador Las cámaras De noticiero Nacional Del Ecuador Toman estas escenas En las poderosas Instalaciones Que el consorcio Texaco y Gull Ponen en funcionamiento Para recibir El petróleo Que genera Los pozos Perforados De las entrañas Cerváticas Ecuatorianas Los clarines Y aplausos Se confunden Cuando se anuncia Que el primer Mandatario Abrirá la llave Que dará paso Al primer Barril de petróleo Que con sangre Y esfuerzo Ha serpenteado El territorio Nacional El pueblo No puede Contener su emoción Sus manos Encalhecidas Por el trabajo Se mancharon Con el negro Petróleo Que simboliza Su esperanza El primer Barril de petróleo Se descubre En Lago Agrio En abril Del año 1967 Y la empresa Estatal de petróleo Asume la totalidad De la operación Recién en el año 92 Y no quiero negar Aquí los problemas Que ha ocasionado La empresa estatal De petróleo Y otras empresas Petroleras Transnacionales Pero la compañía Texaco Era la responsable De esa actividad La operadora Del consorcio Era Texaco No podía ser Sepe Petroecuador Porque no teníamos La tecnología Además Ellos eran Los que invertían Y ninguna Que invierte Le deja que el otro Opere Ellos operaron Ellos trajeron La tecnología Recuerdo un hecho Anecdótico Hubo una ruptura Del gasoducto Que viene desde El Lago Agrio Y que llega A la ciudad de Quito Y para poder reparar Ese gasoducto Yo estuve en situ Tuvimos que esperar Muchísimas horas Hasta que autorice El gerente De la Texaco Siendo usted La compañía estatal La compañía estatal La que teníamos La mayoría de acciones Tuvimos que esperar Muchísimas horas A que autorice El uso de la sierra De corte frío Para poder hacer Las reparaciones Yo creo que Esos son hechos Que demuestran Que la compañía Texaco Tenía el control La familia De Servio Curipoma Construyó su casa A 150 metros De uno de los pozos Petroleros Lo hizo sin saberlo Sobre uno de los Piletones Que habían sido Tapados por la empresa Yo personalmente He vivido Una vida tan triste Le digo ¿Por qué? Porque vi Como murió Mi padre Con cáncer Al estómago Mi madre Con cáncer Al útero Mi cuñada Con cáncer Al útero Y nosotros Cuando reclamábamos A la Chevron Cuando ya estaba Los últimos años De operación Que iba Cuando detectaron A mi padre Que tenía cáncer Nosotros le echábamos La culpa a ellos ¿Por qué? Porque decían Que el cáncer Es hereditario Pero era la pregunta Como hijos Nos decíamos ¿Cómo va a ser hereditario Si yo tengo Los hermanos De mi papi Todavía viven en Loja? En 1993 Unos 75 ecuatorianos En representación De una comunidad De 30 mil Empezaron la demanda En Estados Unidos Contra Texaco La causa Pasó luego A los tribunales De Ecuador Chevron Heredó el litigio Al comprar la compañía Chevron estaba seguro Que tenía El poder Sobre los gobiernos De Ecuador O sea Ellos pelearon Para que el caso Venga de Ecuador Pero cuando el caso Viene de Ecuador Dijeron No No hay que haber juzgado Acá Querían que su crimen Quiere la impunidad Hoy Chevron Texaco Argumenta Que todo el juicio En Ecuador En su contra Fue un fraude Y acusa A Pablo Fajardo El abogado De las víctimas De haber Sobornado al juez Dice Chevron Que hemos corrompido Sobornado a los jueces Los indígenas No tienen la plata Que tiene Chevron Para corromper A ningún juez No hay ese dinero Chevron Si tiene esa plata Y mucho más Más allá De la discusión Sobre los responsables Y sobre los fallos Las consecuencias De la explotación Petrolera En la zona Del lago agrio Están a la vista ¿Sus padres Supieron cuando Cuando se enfermaron Que se estaban enfermando Por el petróleo? Mi padre no supo Él lo teníamos aquí Mi madre sí supo Mi padre A él nunca lo avisamos Que tenía cáncer Y su madre sabiendo Que era por el petróleo Que se decía Que se fueran de ahí Ella decía Ella tenía el decir Aquí murió mi esposo Aquí me dejó Y por mis hijos Aquí estoy Para vivir Eso ha sido la vida Eso ha sido la vida Ella siempre dejó Y ese consejo Yo lo mantengo Digo El sudor El trabajo Que hizo Él Que dejó ahí Y yo dejarle votando Ese es mi objetivo Quedar Si Dios me recoge En ese lugar Y luchar por ellos Yo creo que lo haré Lo haré Hasta cuando Dios Me tenga con vida Espero que mis hijos No sufran Como nosotros Hemos sufrido Y no solo Todo el pueblo De la Amazonía Eso ha sido difícil Es duro Vivir en ese lugar ¿Sabes qué? Cuando en Ecuador Hablábamos Con distintas personas Del acuerdo Chevron-YPF No podían creer Que YPF hubiera hecho Un acuerdo con Chevron Realmente nadie Nadie Toda la gente Que entrevistamos Ahora te vamos a mostrar Algo que Allá llaman El Toxitur El Toxitur Es una especie De paseo Por el desastre Ecológico En plena selva ecuatoriana Para llegar hasta ahí Tenés que tomar Un vuelo Desde Quito Al lago Agrio En el noroeste Del Ecuador De ahí a ser Dos horas en auto Y después Dos horas más En canoa Y en el tape Que sigue Vas a ver también El desconcierto De los expertos Y de los ambientalistas Ecuatorianos Ante la decisión Que tomó El gobierno argentino De firmar un acuerdo Con Chevron Míralo Estamos en el aeropuerto Internacional de Quito En minutos más Estaremos abordando Un avión que nos llevará A lago Agrio En la provincia De Sucumbios En el noreste De Ecuador Plena selva Amazónica Ahí visitaremos Lo que los lugareños Llaman El Toxitur Hace dos horas Que salimos Del lago Agrio Estamos ahora En Puente Cuyabeno Nos esperan Dos horas De canoa Y una caminata De más de cinco horas Para llegar a ver Las consecuencias De uno de los desastres Ambientales Más grandes de la historia El Amazonas ecuatoriano Es el que concentra La mayor cantidad De biodiversidad De toda la selva Ecuador Es el país Con mayor cantidad De ríos Por kilómetros cuadrados Del mundo Precisamente ahora Estamos navegando Uno de ellos El río Cuyabeno Vamos a tener Un poquito de cuidado Tenemos que pasar Esta parte bien fea Hasta llegar Donde está El accidente Hola Donald Hola Vamos a ir a ver Mira Para perforar este pozo Este pozo fue perforado En 1967 Hicieron unas piscinas Acá unos huecos Dentro de la tierra Donde depositaron Los lodos Las aguas que utilizaban Para perforar este pozo El petróleo de prueba Y las basuras De lo que generaba La empresa Y todo eso Arrojaron en tres piscinas Tenemos una aquí al frente Otra acá La casa está sobre Una de las piscinas Y otra piscina Está acá Y esta piscina Que la rellenaron Si Mira yo ahorita Voy a armar esto Este se llama Pogger Que es Este aparato Con el que utilizo Para sacar las muestras ¿Cuánto hay de profundidad Más o menos Esta piscina Más o menos Tiene un metro De profundidad Ya comenzamos A encontrar petróleo Y ahí para abajo Se ha ingresado Cuatro varillas más De estas Y todas las cuatro Salen con petróleo Esto es petróleo Si De lo que está pegado Aquí con la arena Es que no se despega Pero cuando tú Lo mezclas con el agua Mira hace poquito Y el agua ya empieza A mostrar aceite Si Si lo estás viendo Si Todo esto es petróleo Si Esto es petróleo Y esto simplemente Haciendo un hueco En la tierra Al alcance Del suelo De los animales De todo Si Mira el olor mismo Huele Es como un olor a A combustible A combustible Se lavo Mi mano totalmente limpia Si Una vez que tú La metes acá Acá está El guante Completamente limpio Vamos a poner El guante descartable Y esto es lo que Sacó Donald Del pozo Lo mezcló con agua Simplemente para Separarlo Lo de la arena Es impresionante Es como una especie De briga Y esto Donde vamos a ir Están las piletas A cielo abierto Si Que es donde echaban El crudo de prueba Si Este es el río Aguarico Este río es donde llega Este Al Amazonas Este conecta Con el río Napo Y cae en el Amazonas En Brasil Ahí desemboca todo Vamos te invito Acá al frente Queda una de las piscinas Esta Es una Una piscina abierta Que en realidad Esta es la profundidad De las piscinas Y todo esto Está cubierto Con petróleo No También tiene agua Si Estas piscinas Se saturaban Casi de petróleo Una vez que se Saturaban De petróleo Ya el cuello O el tubo Con codo Hacían la función De vaciar el agua De estas piscinas Ya no salía agua Sino que comenzaba A salir petróleo Y ingresaba Hacia los ríos Tenían dos opciones Para deshacerse Cuando estaba así La una era incinerar Meterle fuego A estas piscinas Si Que pasaban ardiendo Tres, cuatro días Día y noche La otra era Mandar el tanquero El vacuo A que chupe ese petróleo Para regarlo Por la vía Por los carreteros De esa manera Ellos se deshacían De la cantidad De este petróleo Y quedaba la piscina Vuelta vacía Nuevamente Para seguir haciendo Nuevamente Después sus pruebas Otra vez De petróleo Para ver si es que Bajaba la producción O subía la producción Del pozo Todo esto Ha sido parte De la contaminación Acá de la Amazonía Cuatoriana También de esto Sale la idea De hacer el Toxitour ¿Qué intención tenían Cuando comenzaron a hacerlo? Realmente la intención De hacer los Toxitours Sale a raíz De la presentación Del juicio En el año 2003 Cuando se presenta En la corte De Nueva Loja Este juicio Vinieron De diferentes medios De comunicación De diferentes partes Del mundo Que querían Realmente ver Qué mismo Es lo que dejó Haciendo Texaco Acá Yo conocí Muchos lugares Si anduve Si anduve en muchos sitios De los que Texaco Operó Trabajó Y todo eso Entonces no se me Hacía nada difícil Llevarles Para que vean Realmente el daño El petróleo Aquí ya se ha mezclado Con palos Con ¿Qué es lo que De huesos Tenía cartílagos Vivió casi Como unos 30 días Algo así No más En esta piscina También se puede Uno caminar Es como un colchón Sí A raíz del Toxitours A raíz de este juicio Es que se ha montado Más concientización Acá Y las personas También acá Han comenzado A tener mayor Concientización De que realmente Esto es un peligro Es una amenaza Acá en la zona ¿El caño Donde llegaba Todo el clube de prueba? Sí El famoso Tuvo cuello de ganso La función específica De este Es Que cuando Llovía demasiado La piscina No se llenara De agua Y por ende Como el petróleo Es más liviano Hasta arriba No se rebose Fuera del bordo Sino que por aquí Salga el agua Casi el 99% De todos estos Tuvo Cuyos de ganso Siempre estaban Dirigidos hacia los ríos Para que sean Los ríos Los que se encarguen De llevarles Toda la evidencia De estas piscinas Nosotros Lo único Que sabíamos hacer Era demostrarle Al juez De que estas aguas Estaban contaminadas Era simplemente Con un palo Y tu comienzas A menear El sedimento Ahí empiezan a salir Todas las manchas Exacto Pero aparte Se ve crudo negro Sí Es petróleo Es petróleo Aquí es petróleo Este cae al río Aguarico Es impresionante Abajo están Los animales Están los patos Están mujeres Bañándose Lavándose Niños Bañándose En estos ríos Es dramático Esto Oleoductos Como estos Recorren Absolutamente Toda la selva Texaco Tiró a los ríos 63 mil Millones de litros De agua tóxica Y tampoco Recubrió con geomembranas Las piletas En donde Desde los pozos Arrojaba El crudo de prueba Lo que hubiese Evitado La contaminación Del suelo Y de las napas Chevron Ha desatado Una campaña A nivel mundial Para desprestigiar Al país En forma impresionante Somos unos corruptos Que el sistema Justicia No sirve para nada Y nos demanda Ante el tribunal De las naciones unidas Yo escuché Un discurso Muy crítico De Correa Hacia Chevron Correa ¿Tiene malas relaciones Con Chevron? Bueno Hay muy malas relaciones Con Chevron Yo diría Con Texaco Porque el presidente De la república Conoció directamente Porque le hizo También Un recorrido Por el Toxic Tour Cuál fue el impacto Que ocasionó Esta empresa Como ministro De Energía En el año 2007 Acosta llevó Por primera vez Al propio presidente Correa A ver la contaminación En la zona Dueño de la finca Que está aquí al lado Vive en extrema pobreza Posiblemente Tenga cáncer León Manuel Salinas León Manuel Salinas El dueño de la finca El dueño de la finca Este pozo Nunca ha sido operada Por Petroecuador Porque ahora Texaco No niega el daño ambiental Pero dice Que fue Petroecuador Por favor Que el mundo Se entere En los últimos años Chevron se ocupó De disimular el impacto Tapando buena parte De las lagunas contaminadas Los críticos Dicen que no se reparó El daño Que no se limpió Sino que solo Se hizo una operación Cosmética La compañía Primeramente Hacía recoger Así manos limpias Sin protetores Nada ¿Qué les hacían recoger? Petróleo crudo Así en las hojas Que están rebalzados Así recogíamos nosotros Ah, le damos trabajo A ustedes Para que lo agarren El petróleo Agarrar Y echamos en la funda Y de la funda Y así con las manos desnudas Sí, sí, desnudas Y eso lo tiene Desde que juntaba petróleo Claro Y todavía no se le fue No En vez de que Le ponen disim Se pasa un rato Y vuelta Usted revive eso Y se le esparce más Ajá Se va eso Si no Le ponen disim Se le va yendo todo Le pica, le duele Claro Eso coge una rasquilla Y eso como que Le muerde a uno acá Previo a la firma Del acuerdo La Corte Suprema De la Nación Rechazó el pedido De embargo ecuatoriano A los bienes de Chevron En el país Eso dejó abierto El camino Para la inminente Sociedad De la petrolera Estadounidense Con YPF Si tuvieras que ser Presidente de la Argentina Por ejemplo No, no, no Me compliques la vida Habíamos quedado Que esto es una entrevista Y no una tortura Así que pórtate seria Y te encontrarás ahora Frente a un acuerdo Con Texaco Con Chevron ¿Lo firmarías? Mira, yo no acabo De entender cómo es eso Por un lado Hubo un discurso Nacionalista Revolucionario Cuando se intervino A Yacimientos Federalíferos Quiero decir A Repsol YPF interviene En Repsol Y ahora se llega A un acuerdo Con la compañía Chevron Texaco Para entregarle Esta vaca Vaca muerta Ya, me parece Que demuestra Que está muerta Cualquier intención De proceso revolucionario En Argentina No hay opción Alguna Es una de las enormes Contradicciones ¿Qué arreglos Hay de por medio? ¿Será una casualidad Simplemente Que justamente En esos días La Corte Suprema De Argentina Se opuso A que se haga Efectivo El reclamo De las poblaciones Ecuatorianas En contra de la compañía Texaco Nos quedan muchas dudas Yo creo que eso es lamentable Y eso es un tema Que tendrá que explicar El gobierno argentino Desgraciadamente Lo que pasó en Argentina Nos deja desconcertados Nos deja desconcertados Que hayan tribunales Que puedan Llegar a la conclusión De que la subsidiaria De Texaco No es la Chevron Texaco Cuando esto es algo Que aquí Es absolutamente Comprendido Digamos O sea Ha habido muchísima Doctrina al respecto Donde manda la chequera No manda la ideología Entonces el acuerdo El espaldarazo De Cristina Fernández A Rafael Correa En el tema Chevron Texaco Queda reducido A escombros ¿Por qué? Porque doña Cristina Privilegia El dinero La plata Y dice Que venga Chevron Y que empiece A explotar Vaca Muerta El más grande Proyecto de reservas Hidrocarbolíferas De Argentina Y dice Eso con la condición De que De que la justicia Argentina Olvide la repasión Olvide La expropiación De los bienes Etcétera Es decir Clarísimo De rodillas Ante Chevron Y correa Allá Que se joda Sabemos Sabemos que nos responden Con ficción Y con fantasmas Pero los fantasmas Les vamos a correr La sábana Para que todos Los argentinos Le vean la cara A aquellos argentinos Que no quieren Que el país progrese Y quieren Seguir haciendo Pingües negocios A costa del pueblo Vos sabés que a veces pasa en este laburo Que cuando estás por hacer un programa Alguno te llama Como para Porque se entera Y quiere que aclare Tal o cual cosa Hacía mucho tiempo Que no nos llamaba Tanta gente Que tenía que ver Con Chevron En este caso Como nos llamó Durante esta semana Mucho tiempo Llamó todo el mundo Llamaron al canal Me llamaron a mí Me encontré ahora Cuando volví de Ecuador Volví ayer a la tarde Con una carta En mi casa Me mandaron mails Se hicieron Todo lo posible Para averiguar Qué queríamos decir En este programa Y a la vez Para también Tratar de tener su espacio Vamos a escuchar La posición oficial De Chevron Con esto Luciana Geuna Bueno exactamente Yo tengo acá Un comunicado De alguna manera Una aclaración Que se divide en tres puntos Sobre lo que venimos hablando En este informe El primer punto De la defensa que hace Chevron Es que ellos En particular Como Chevron Nunca operaron en Ecuador Que es lo que dicen Lo que explicábamos Claramente en el informe Que Chevron Compra Texaco En 2001 Y que era Texpet Una subsidiaria Texaco La que operó Durante 30 años Pero que eso terminó En 1992 Ahora ¿Qué es lo que aclaran? No dicen que no hubo Contaminación Por parte de esta Subsidiaria Texpet Lo que dicen es que Ya Texpet En el 1998 Le pagó Al gobierno De Ecuador Toda la plata Que el gobierno Dispuso Por contaminación Entonces Lo que consiguieron Es que eso está saldado De que no hay Ningún Lo que hayan hecho En su momento Una empresa Que ellos aclaran Que no es Chevron Ya está saldado Con aquel pago Y el otro punto Que para ellos Es muy importante Y sobre el que Desarrollan muchísimo Es que consideran Que es fraudulenta La demanda ¿Por qué? Ellos lo que dicen Es que más allá Del reclamo Por contaminación Que insisto Consideran que no es propia Lo que dicen Es que esta demanda En realidad Ampara detrás O esconde detrás Un grupo de estudios Estados norteamericanos Que son los que están Financiando Y poniendo dinero Para hacer una demanda Fraudulenta Y que esto se va a aprobar La fecha que ellos dicen Será en octubre Que es cuando se supone Que hay una resolución En la corte de Nueva York Que es donde ellos Hicieron un fraude Una demanda Por asociación Inlicita Fraude Y extorsión A todos los demandantes A Chevron Que están en Ecuador Y que tienen estudios jurídicos Y el último punto Es que ellos dicen Que en realidad Los beneficiarios De esa indemnización Van a ser Esos estudios jurídicos Y los inversionistas Que ellos señalan Fondos buitres Como inversionistas Que financiaron Esta mega demanda Que terminó Una sentencia De 19 mil millones De dólares Que tiene que ser ratificada Por la corte de Ecuador Tiene Recordemos esto Tiene dos pasos No es solo el juez De primera instancia Sino también en Cámara Ratificaron la sentencia Y falta la corte de Ecuador Que falle sobre este tema ¿Eso quién lo dice Ardanián o Chevron? Esto es un comunicado Digo esto Porque el abogado De uno de los abogados De Chevron Acá en Argentina Es Ardanián o Chevron Y el que era integrante De la Cámara Federal Esto lo envía Ardanián Representando a la empresa En particular Y además otros voceros De la empresa Todos en conjunto Nos mandaron este comunicado Que estamos diciendo ¿Hay letra chica En el acuerdo de Chevron? Tenemos un tema más Que vos recién Lo contabas al principio En el monólogo Y que estaba bueno aclararlo Se viene hablando Desde que empezó todo esto De anexos reservados Antes de que saliera El famoso anuncio Se habló de que había Nexos, cláusulas Un montón de cosas Reservadas y desconocidas Lo cierto es que Hoy, al día de hoy Cuando ya se anunció Ya el gobernador Zapag Ratificó Que él estaba de acuerdo Con esto Y lo mandó A la legislatura De su provincia Que es indispensable Que lo haga Porque si no Esto no tiene validez Recordemos que Si Neuquén no lo aprueba No tiene validez Nada de lo que se firme Él hizo un decreto Ratificando Mandó un acuerdo Que es muy Si querés llamativo Curioso El acuerdo que él manda No es el acuerdo Entre YPF y Chevron Es un acuerdo Entre la provincia E YPF Donde no se nombra A Chevron En ningún momento Sino que es un acuerdo Que hace la provincia Con YPF Para que YPF Haga lo que Sabemos que va a hacer Con Chevron Lo cierto es que Efectivamente YPF Informa A la SEC Que es el organismo Americano Que tienen que informarlo Pero hasta ahora Hoy, domingo A esta hora Nadie vio Ni la SEC Ni nosotros Ni la Bolsa de Comercio De Buenos Aires Ni los legisladores De Neuquén Que tienen que aprobar El acuerdo Entre YPF y Chevron Con lo cual A esta hora No es un anexo secreto Es un acuerdo secreto Porque no hay letra chica No hay letra Hasta ahora El gobierno Logró No mostrar No mostrar en ningún momento El acuerdo Con lo cual Difícilmente Podemos conocer La letra chica Si no están mostrando Directamente el acuerdo Bien A ver Veamos este asunto Del lado argentino Vaca Muerta Y Añelo Estuvimos en Añelo El pueblo de Neuquino Donde hace dos años YPF Empezó a instalar Las primeras torres De perforación Para este proyecto Que ahora En sociedad con Chevron Contempla hacer 2.800 pozos En el lugar Hay expectativa Y temor Expectativa Por la creación De fuentes de laburo Y por el progreso Que puede traer La creación De un polo petrolero Con la llegada De Chevron YPF Y temor Por el impacto ambiental Que esto puede ocasionar Sobre todo Porque ya sufren Las consecuencias De la contaminación Ya sufren Las consecuencias De la contaminación Que dejó El proyecto De la española Repsol En Loma de la Lata Además Hay otro tema Hay también Una pelea Ahí con los mapuches Una disputa Por la tierra Los mapuches Aseguran Que esa tierra Les pertenece Y la empresa YPF Sostiene Que son tierras Fiscales Fijate El viaje Mariel Fitzpatrick A Vaca Muerta Y Añelo